Bienvenido a Patrimonio y Tradiciones. Como siempre, nos gusta profundizar en algún aspecto de las claves patrimoniales y tradicionales de la ciudad. Son muchas, muchísimas. Tantas que creo que no tendríamos capacidad durante toda la vida de este programa en hacer posible que fuera una realidad. Y además, porque la ciudad va creciendo. Va creciendo tanto el interés por parte de la ciudadanía como de los promotores, culturales, organizadores, en definitiva, que lo que quieren es que todos estemos impregnados de cultura. Hace unas semanas teníamos la opción de ver, precisamente en Calle Alcazavilla, una recreación de cómo eran las legiones romanas. Si ahora pasan por el teatro romano, pueden ver perfectamente que hay un escenario montado donde va a concluir en breve fecha el ciclo también de teatro romano. El propio monumento en sí ya tiene 2.000 años, con lo cual estamos hablando de una etapa de la ciudad que sigue viva. Y a partir de ahí, un centro de interpretación que quizás ustedes conozcan lo justo. O lo justo de ustedes conozcan el centro de interpretación. Bueno, con todo esto, vamos a intentar hoy profundizar en ese conocimiento y que a partir de ahí les llame la atención y acudan. Sobre todo porque hay veces que merece la pena aprender y después contarlo. Es importantísima esa segunda función. De entrada vamos a empezar con la Asociación Cultural Segrí. Ellos hicieron posible también que la Málaga romana se recreara de alguna forma, especialmente en los soldados, en las costumbres, en fin, en aspectos limitados, pero destacados también. Con nosotros están Salvador Jiménez y Pepe Cueto. Muy buenas, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Bien. ¿Ya estáis más tranquilos? ¿Ya la época romana pasó? Sí, bueno, salimos de pozo y nos metemos en pilas. Nunca me lo he dicho, pues, vamos a dejar los romanos y vamos a Alcázar otra vez. ¿Cuándo empezáis con Alcázar? El día 25. ¿25, el jueves? Jueves. Bueno, si nos están viendo en directo, hoy es lunes 22 en concreto. Bueno, ahí vamos a ver imágenes, precisamente, de esa malaca romana, ¿no? Que organizabais, que ya nos informabais incluso previo a la feria, estamos hablando, que estaba todo ya en elaboración. Claro, son muchos meses siempre y más para hacer compaginar y hacer que tanta gente que venía de tantos puntos, pues, tuviera ese día, esa hora, y que estuviera todo coordinado y que no fallara nada, ¿no? Ha sido complicado, pero bueno, al final ha salido y la verdad que estamos contentos de cómo se ha desarrollado el tema. Ahí lo tenemos. Bueno, pues, cuéntanos, ¿de dónde venían todas estas legiones? Bueno, había legiones que venían de Sevilla, de Córdoba, de Mérida, de Madrid, de Zaragoza, y, bueno, muchísima gente cerca de 100 personas en total, entre ellos eran 90, más el operativo de Cegri, pues unos 110, para que se pudiera hacer realidad esto en la calle Alcázar Villa. Desde legiones hasta gladiadores, queríamos también un poco acercar a la gente, quizás ese concepto un tanto equivocado, gracias o debido a las películas de Hollywood que tienen sobre las legiones romanas. Entonces, alguno se sorprendía cuando veía legiones del siglo IV vestidos como hoy van vestidos, y previo al desarrollo que hubo en la calle Alcázar Villa, tuvimos una conferencia que vino León Arsenal a hablarnos sobre las legiones y cómo era la historia de la indumentaria de las legiones a lo largo de la historia, ¿no? Lo cual fue muy ilustrativo y además esclarecedor para muchísima gente. Sí, esto es un debate que siempre se abre, llega la Semana Santa, ¿verdad? Y hay muchas cofradías que incluso... Surgió el tema, sobre todo porque sí hay una cierta falta de sincronización en algunos romanos que vemos en las cofradías, ¿no? Pero bueno, creemos que también es fruto de eso, del tema del cine, ha influido mucho en estas cosas, ¿no? La cofradía de la sentencia, por ejemplo, hizo un esfuerzo de geografía arqueológica, ¿no? Para profundizar en esa pregunta. Y además ellos buscaron a expertos e incluso la indumentaria que a alguno le llamó la atención, incluso hubo alguna crítica en su día, pues es la indumentaria real de aquel tiempo, ¿no? Pepe, ¿tu función aquí en esta jornada cuál fue? Porque hay mucha logística detrás también. Pues yo siempre me debo a la empresa y me debo a las órdenes de gente. Yo nada, yo coordinaba donde hacía falta, pues ahí estaba yo. Pero vamos, no tenía una cosa específica, concreta en qué hacer. Tú dices lo de la empresa en broma, que más de uno se cree que cobras por esto, ¿eh? Bueno, pues allá yo. Ya acaba con su conciencia. Yo no puedo demostrarle lo contrario. Bueno, el paseo por el centro histórico de la ciudad satisfactorio también, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, en nuestro septiembre pasó un calor todavía agobiante y la verdad hizo bastante calor, pero vamos, muy bien, muy bien, ¿no? Además la gente que vino de los distintos puntos de España, pues fue una gente encantadora, era una gente que asimiló pronto el espíritu malagueño y la verdad que sí que muy bien, que muy bien. Quizás lo que más llamaba la atención sobre todo eran los gladiadores. Cuando salieron los gladiadores, pues claro, sobre todo a la gente más menuda, pues le llamaba muchísimo la atención, ¿no? Los ejercicios que hicieron. Bueno, en fin, me estuvo curioso. Hombre, es que la imagen del romano que tenemos, como se dijo en la conferencia, ¿no? Sobre el tema de las películas y tal, pues se trata sobre todo que el romano esté guapo, que esté bien, ¿no? Pero claro, ahí había algunos que en vez de sandalios que tenían trapoliados en el pie, que eso era así, porque parece ser que se vestían a ver a cada uno con los medios que tenían económicos, ¿no? Sí, también dependiendo de la época de la... Claro, no había una uniformidad. Tampoco, como ahora estamos acostumbrados a los ejércitos, pero vamos, que ahí están. No, desde luego hicisteis una tarea. Pudimos asistirnos también de ustedes a estas imágenes. Vimos quizás menos público del esperado en comparación con el esfuerzo. Y merece la pena que el pueblo de Málaga siga en masa cualquier actividad que se hace, porque merece la pena. Merece la pena tanto el trabajo en sí como la previa y especialmente lo que se puede llegar a aprender, ¿no? Ahí había verdadera vocación por parte de los integrantes de las distintas legiones. Además, imaginaros, alguno llevaba hasta 35 kilos de peso. Hay cascos que pesan 4 kilos, como son los del siglo IV. Y la verdad que entre el calor y toda la indumentaria es un auténtico esfuerzo. Ellos disfrutaron porque les gusta el tema, pero es también digno de encomio, ¿no? El que a las 12 de la mañana estuvieran vestidos de esa guisa, sobre todo porque lo que pretendíamos era una clase formativa, práctica, que ellos vieran in situ cómo era realmente la indumentaria y que si de quiere por el año que viene habrá más y mejor, como suelo decir, ¿no? La gente de la ciudad os llevó a esa hora, ¿no? También a las 12 de la mañana. Sí, porque ten en cuenta que es que es una ciudad muy viva la nuestra, ¿eh? Teníamos por la tarde, teníamos la pasarela, teníamos no sé qué historia también había por ahí cerca y por la noche tampoco podíamos porque hay teatro en el romano, tampoco, no podemos pisarnos unos a otros, entonces cada uno tiene que tener su espacio y nos tocó esa hora, pero bueno, perfectamente, ¿no? Bueno, pues si nos dices que el año que viene ya va a haber... Sí, pero te digo, te adelanto que el año que viene será de noche, buscando a la fresca y sin que molestemos a nadie porque es que fue horroroso, un calor horrible, bueno, yo no sé, el litro de agua que se suministraron porque estas criaturas estaban que no podían más, ¿no? Claro, claro, vamos a ser de la mañana, en septiembre. ¿En qué parte nos podemos quedar a la hora de todo el evento en sí? Porque vemos ahí el desfile, ahora lo veremos haciendo estrategia y escenificación de batalla, ¿no? Yo quizás me quedo más cuando se abrieron las puertas de la Casa de Hermanas de Estudiantes viendo las caras de algunos de los ciudadanos, sorprendidos cuando aparecieron, eso quizás sea el momento con que me quedara, ¿no? Después, pues los demás fueron ejercicios tácticos que, bueno, muy de la época, que también le llamó mucho la atención a la gente, pero sobre todo con el inicio del desfile, ¿no? Bueno, pues todo lo que ven está intentando buscar en todo momento y nos lo contaban allí porque eran clases prácticas, tenía, la instalación tenía una megafonía preparada e iban los directores y también los conferenciantes sobre la marcha explicándolo. Decía, aquí no era cuestión de ver diapositivas en un panel, sino de ver la escenificación en la vía pública. La verdad que resultaba bastante curioso el cómo tenían que moverse en la época, ¿no? Con esos kilos que tú hablabas y especialmente… Tiene tela, ¿eh? Bueno. Dicen que el lector romano era muy operativo. Ya viéndolos así con esa indumentaria nos cuesta creerlo, ¿eh? Pero bueno. ¿Cómo serían los otros, no? Efectivamente, ¿cómo serían los otros? O sea que, nada, bien. Además, sobre todo, había gente que después al final se acercó a decirnos eso, que no tenía ni idea de la mitad de las cosas que se habían hablado. Tenía un concepto totalmente diferente debido muchas veces a la literatura, porque la literatura también ha dejado un poco a la fantasía de llevar el mundo romano y, como no, también el cine. El cine es quizá el que más daño ha hecho al tema de las legiones, ¿no? El emplazamiento como tal. Repetiría el emplazamiento porque ahí estamos hablando de teatro romano en sí, centro de interpretación. Es que… Es el punto más romano de Málaga. Es que hay otros sitios. Bueno, hay sus cosillas también, ¿eh? Hay otros sitios, pero yo creo que el punto emblemático… Yo le suelo llamar el Megamuseo de Málaga, ahí donde confluyen ese encuentro de cultura y me parece que después de lo bien que quedó tras la restauración, lo que es la calle Alcázarilla, esa gran plaza, esa gran ágora, donde nos damos cita no solamente para los romanos, sino para muchas otras actividades que realizamos a lo largo del año, pero los sitios es ese, el idóneo, ¿no? Quizás, por pedir algo al ayuntamiento, un poquillo de sombra, ¿verdad? Un poquillo de sombra, una pérgola con algo de sombra, porque no solo por nosotros, sino porque el verano, los veranos de Málaga son calurosos e intensos y los turistas que vienen a ver el romano, por los pobres míos, la pasan canutas, ¿eh? La pasan canutas. Bueno, habrá que también tomar medidas en... Ya se hizo una especie de toldo para la feria, para la feria mágica, quizás podíamos colocarlo como se colocan los toldos de la calle Lario al principio del verano y terminarlo quitando al final del verano, ¿no? Bueno, ahí vemos precisamente esa clase magistral que hablábamos sobre el propio mármol de Alcazavilla, en ningún momento sobre las tablas, ¿no?, sino sobre la calzada, en este caso que es peatonal, como ustedes bien saben, en los últimos años, al fondo ven ese centro de interpretación, que ahora después le hablaremos de él también, el teatro, a ver si podemos escuchar un poco la disertación que nos están haciendo las legiones romanas y de esa forma aprendemos todos. La tía forma una especie de punta de flecha o de cuña para penetrar con más facilidad en la primera línea del ennibus. ¡Dúplique! 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 Cantidades de actividades las que se pueden hacer en la ciudad, nos hablaba hace gris antes de esas visitas a la Alcazava, ahora ya en el mes de septiembre, día 25. ¿Y la última ya por este año? La última ya. Ya la última, ya hay que esperar a que llegue el buen tiempo otra vez. La Málaga romana y la cabalgata histórica, es decir, tenéis un final de verano-principio de otoño cargado. Bueno, final de verano, si es que esto no se para ya, ya no, lo próximo que tenemos el día 3 es el aniversario de la asociación, iniciamos el ciclo de conferencias, ya estamos pensando, bueno, trabajando en el tema de Red Navidad, ya es que no paramos, esto no era como antes que terminábamos y empezábamos de nuevo el curso, no, no, esto ya hay continuidad y hay actividades programadas durante todo el año. Bueno, pues con todo ello, lo bueno es que quien gana en la ciudad, indudablemente, ver, vamos a recordar la procedencia de las distintas legiones que llegaron. Sí, venían de Xilena, de Sevilla, de Córdoba, de Zaragoza, de Mérida, de Madrid, de Ampuria, y creo que no se me olvida ninguno. Yo lo que sí me va a permitir que agradezca a la gente que... Faltaron por veniros de la soledad de San Pablo, porque vamos, vinieron todos los romanos a vivir por haber, ¿no? Sí, qué malo, eh. Bueno, yo quiero agradecer a la gente que nos ayuda para que esto se haga realidad, hombre, al Distrito Centro, sobre todo a la CE Málaga Palacio, a estudiantes, que siempre sabes que el operativo está allí en estudiantes y que sin ellos prácticamente sería totalmente imposible que nosotros hiciéramos y sobre todo a los grupos de recreación, a la Federación Andaluza y también a la Federación Nacional de Recreación Histórica, que son los que nos han ayudado a que esto se haga y que se han quedado a cantar con Málaga y espero que el año que viene repitamos, no con otras religiones. Estamos viendo los ejercicios tácticos, a ver si podemos escucharlo con nitidez, porque merece la pena también el empuje. ¡Vamos! Vemos como el águila y los mandos quedan protegidos totalmente alrededor. De un campamento enemigo o el muro de una ciudad. De la forma que van a ver totalmente protegidos, se acercaban al muro y bien o subían las escalas o con los arietes perforaban las puertas. Es una formación que permite la protección por todos los lados y al mismo tiempo avanzar a la legión. El nombre del atestudo le vendrá por la forma de caparazón de tortugas que agotan. ¡Gracias! 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 Sinceramente merece la pena, si una actividad de este tipo se vuelve a hacer el año que viene, que ustedes vayan, y además de una forma masiva, por una sencilla razón. Ahora, esa es la unión, esto que estamos hablando precisamente, la unión entre la imaginación y los estudios académicos, que propiamente dentro de ese recinto que vemos al fondo, que ahora le hablaremos con profundidad, ese centro de interpretación del teatro romano, pueden profundizar y mucho no solo sobre teatro, sino sobre la época romana y la Málaga romana en concreto. Que fue muy importante, la gente tiene que saber que fue una época muy importante, y que además nos dejó un pozo de cultura, que es la que tenemos, nos dejó la lengua, nos dejó muchísimas cosas. Y nos dejó sobre todo el interés por recrearla, que esa es la parte fundamental que conseguisteis ustedes, darle vida a algo que salga en un momento dado de los libros, de los documentales y que gane la calle. Desde luego, el éxito está ahí, en conseguir que esto tuviera cita en Málaga, porque hay otros puntos de España en lo que esto es una tradición ya más que asentada. Además, es la primera vez que en una capital de Andalucía se hacía algo así, o sea, ninguna había tomado esa iniciativa, sí en pueblos, se hace mucho. Además, yo constantemente, la semana anterior me parece que estaban en Puente Genil, o sea, que se hace mucho a nivel de pueblos, pero no así a nivel de ciudad, quizás no. Y era la primera vez que hacía una capital de Andalucía hacía algo así, y bueno, bienvenido sea. Además, hemos recibido la felicitación por parte de la Federación Nacional también de Recreación, la andaluza, y la esperanza esa de que el año siguiente estemos de nuevo ahí. Bueno, y más felicitaciones que os va llegando, porque en concreto, el día 26, si no recuerdo mal, estamos hablando que la Asociación Málaga Siglo XXI, pues, os da el Premio Sentir Málaga 2014, uno de ellos, ¿no? Sí, es uno de los premios Sentir Málaga, bueno, y agradecidos como siempre, los premios siempre son bienvenidos, y sobre todo, hacen que el colectivo, pues, se arutine más, una forma de cohesión del colectivo, y también de esa palmadita que te hace seguir un poco con más ánimo, aunque lo que suelo decir siempre, te das cuenta de que cada vez son más los ojos que te están mirando, y cada vez tienen que poner más empeño en lo que hacen, ¿no? Pero bueno, agradecidísimo, y ahí estaremos el día 26 recogiendo ese premio. Pepe, si tuvieras opción de participar en una de las legiones de la escuadra romana, ¿te apuntaría? Pepe, a mí cualquier cosa de la Bética me viene bien. Y de la Penibética también, ¿no? Y de la Penibética también. No, bueno, ahí hay verdaderamente, no sé, ahí llega un momento que quieres ser de todo, ¿no? Te gustaría ser legionario, centurión, te gustaría todo, ¿no? Te viene, tu historia la tiene dentro, ¿no? Y además se ha leído tanto, o sea, hemos leído tanto, hemos visto tantas cosas sobre los romanos, que la verdad es que es una, digamos, fue una época, a mí particularmente me enamora, ¿no? Pepe, puede ser de los más veteranos de Cegri y de los más jóvenes. Estamos hablando de qué orquilla de edad. Bueno, tenemos gente desde 14 años hasta los más veteranos, que hay uno, el más veterano que es Bernardo, que tiene cerca de 90 ya, ¿no? Cerca de 90. Bueno, muy importantísima esa tarea que se está haciendo, porque como pueden comprobar, no estamos hablando de encasillarla en una edad en concreto, sino de compartirla, ¿no? Y convivir todos con la misma. Muchas gracias por haber estado como siempre, pero sobre todo por haber fabricado un nuevo atractivo para la cultura. No es fácil, y menos en los tiempos que corren. Sin embargo, ustedes os reinventáis, tenéis esa facilidad. Es que yo suelo decir que la cabeza no para, no para de pensar, y creo que sí, en época difícil, pues hay mucha imaginación, mucho ingenio. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a repetirlo para el año que viene. Seguro. Alguna sorpresa nueva habrá. Cambiaremos, cambiaremos por aquello de buscar un poquito más el fresco. Más el fresco también, de noche y más el fresquito. Bueno, todo el baño está en la gloria. Una cena, la romana, sería importante también. No estaría mal. No estaría mal, no estaría mal. Los triclinios y todas esas cosas. Venga, muchas gracias. Nosotros nos vamos a publicidad. Volvemos enseguida, le vamos a hablar del teatro romano, el clásico recuperado ahora en nuestro teatro romano de Calle Alcazavilla, y también del centro de interpretación. Hay mucho que descubrir. Se lo digo porque ustedes lo ven desde la baranda y muchas veces no se acerca, no penetra, no sabemos el por qué. Y sin embargo, es de fácil acceso y además de más que aconsejable paseo. Volvemos enseguida. ¿Sabes que reciclar 40 botellas de plástico permitirían fabricar un forro polar? Recuerda que en el contenedor amarillo debes depositar solo envases de plástico, latas y bricks. Entre todos, Málaga más limpia y sostenible. Málaga funciona. Es un mensaje de Goembes y el Ayuntamiento de Málaga. 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 Música ¿Necesitas trabajar? Nos encontramos en pleno proceso de expansión y necesitamos personal para cubrir diversos puestos. Envía tu currículum a infoempleoptv.ptv.com o llama al 1650. Música 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 Buscamos siempre información y yo les recuerdo que tienen la opción también de adquirir un móvil como este y además de lo más razonable del mundo. Música 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 que son originales y que a través de ellas nos vamos recorriendo la historia desde la fundación del teatro hasta prácticamente la restauración en estos años atrás. Cuando le digo que se iban a sorprender del propio Centro de Interpretación, no exageraba en absoluto, pero si además hablamos de esa programación del propio Teatro Romano, todavía nos podemos llevar más alegría, ¿no, Antonio? Sí, muchas más. Muchas más. Yo estoy muy contento con la programación y con la posibilidad de trabajar allí junto con Manolo y con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, ¿no? Porque, bueno, la programación está dentro de un programa que se llama Teatros Romanos de Andalucía que incluye la programación de tres teatros, ¿no? El único que está en el centro histórico de una capital de provincia es el de Málaga, ¿no? El Itálica está en Santiponce y Bailo Claudia está en Tarifa, ¿no? Son dos núcleos alejados, ¿no? Y bastante alejados de Tarifa. Sí, 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 bastante, ¿no? Pero que la posibilidad en Andalucía de poder ver teatro en un lugar pensado hace siglos para ese evento es una delicia, ¿no? Ponerte en la situación de esa persona en esa edad, no tienes la misma visión. Tienes la misma visión, te sientes en el mismo sitio y ves allí la historia de nuestro tiempo porque no podemos olvidar que las obras que se muestran en la programación se adaptan a nuestro tiempo porque sería muy complicado, pues, hacer una versión filerigna de texto de Plauto y tal. No se llegaría a entender, ¿no? Está claro, está claro. Pero muy contento, muy contento, muy contento de contribuir a hacer historias. Bueno, hombre, decía lo del regalo que nunca estaría arrepentido, ¿no? Desde luego, para no arrepentirse en la vida, imagínense, muchos de ustedes, los que tengan ahora 20, 25 años, esto que le hablamos que suena a chino, pero cuando decíamos que había una casa de la cultura encima de parte del teatro romano, esto era verdad. Sí, sí, de hecho, el descubrimiento del teatro fue a raíz de la realización de la casa de la cultura. Cuando ya estaba la casa terminada y se estaban configurando los jardines y especialmente con un muro de cimentación para evitar que cayeran las tierras de la ladera del Alcazaba. Y fue cuando apareció el Aditus Sur, esa puerta con el arco, que en un momento se pensó que era la puerta romana de la ciudad y que luego se demostró que era parte de la estructura del teatro romano. Con lo cual, la Casa de la Cultura tuvo de bueno que nos ayudó a descubrir el teatro, pero efectivamente lo ocultó durante muchísimo tiempo y una reivindicación histórica de los que vivieron aquel uso del teatro de 1959 con las representaciones teatrales en verano, de Teatro Ara especialmente, pues fue la recuperación del teatro romano y el derribo de la Casa de la Cultura. Esa idea, ese reclamo social, a nosotros nos ha ayudado muchísimo a la hora de todo este proceso de reivindicar el derribo de la Casa de la Cultura. Hablaba del Teatro Ara, otra gran institución desaparecida ya en la ciudad, ¿verdad? Sí, pero Ángeles Rubio Arguelles merece un reconocimiento mayor y a perpetuidad, ¿no? Porque hizo muchísimo por muchísimas facetas. Nosotros la recordamos permanentemente porque el ayuntamiento colocó una placa, primero tenía un postre vertical, que con la restauración del teatro se ha convertido en una placa que está justo frente al estudiante y la recordamos diariamente porque para nosotros fue una persona y lo que ella hizo fue fundamental porque de alguna manera conectó con la ciudad, con ese uso del teatro y como decía antes, ese ha sido realmente una parte importante del motor para conseguir todo este resultado que a las vistas altas de que era un éxito y que no nos equivocábamos en nuestras reivindicaciones. Claro, era pasar de la visión contemplativa en todo caso a la visión activa, ¿no? Y eso indudablemente vale su peso en oro. Lo que hablábamos antes de llevar esa historia y que esas legiones romanas que se han concitado en el Cazavilla de alguna forma empiezan a conectar con la ciudadanía, llaman y hacen ver el monumento pues con una vida que no tendríamos que imaginar, ¿no? ¿Qué nos queda de programación en el teatro romano? Porque ya ahora, claro, estamos a la intemperie, tenemos un verano en Málaga, un invierno cálido, como le gusta decir, por ejemplo, a la fundación del carnavano. Bueno, no lo pudo recuperar la capota del techo del velum del romano, ¿no? Existe todavía... Tenemos la huella de efectivamente... Del velum, de los pilares, ¿no? De que hubo los postes para el velum, o sea, que fue un teatro... ¿Se podría recuperar? Hombre, se podría recuperar con una estructura importante a nivel de arquitectura, si es que creo que se podría. Claro, hay teatros romanos que están techados en algunos puntos. En Zaragoza, por ejemplo, ¿no? En Zaragoza, por ejemplo, así a voz de pronto. Bueno, ¿qué tenemos ahí? Nos queda La Bella Elena, que la presentamos el jueves, viernes y sábado, ¿no? Solamente quedan entradas para el jueves, ¿no? Porque evidentemente el ciclo ha sido un éxito de las trece funciones que se han realizado. Nueve han sido... Han sido, no, son llenos absolutos, ¿no? Solamente quedan, creo que unas 150 entradas para el jueves, ¿no? El propio teatro, la zona inferior del graderío no se ocupa, ¿verdad? No, no se usa por recomendación de... por seguridad, porque cuando analizábamos el uso del teatro con bomberos, hace ya algunos años de hecho, esta parte se descartó porque había problemas de sillares que no estaban completos, había trozos que faltaban, huecos, y que podían motivar la caída de personas. Con lo cual se descartó y se excluyó lo que es el uso a la parte alta, a la restaurada, con 450 localidades. Bueno, buen número, ¿no? Estamos hablando de 450 localidades medio teatro observante, para que nos hagamos una idea aproximada. Sí, de hecho, yo creo que vamos a superar los 5.300 visitantes en este ciclo, ¿no? Sí, ha sido importante. La ciudad quiere ver, ¿no? Lo que demuestra esto es que la ciudad quiere ver teatro allí en el Romano. Yo pensaba que era mala fecha hacerlo en septiembre, sobre todo porque es el final de la feria. Después de la feria, cae todo y tal, el inicio del colegio y tal, ¿no? Pero no, me he sorprendido con las nueve funciones sin entrada, agotando las localidades, ¿no? Y lo que nos queda, pues, es una compañía de Malagueña, cierra el ciclo Alfa Teatro, la obra dirigida por Juan Hurtado y es una ópereta bufa, ¿no? Que está muy bien, está muy graciosa y está muy bien y podemos ver, pues, teatro musical, pues, en el Romano hecho por gente de Málaga. De Málaga. El porelenco es de Malagueño, Boquerón. Muy bien, muy bien. Pues eso es importantísimo también que se sepa, ¿no? Que sirve el propio teatro romano como industria, ¿no? A la hora de fabricar nuevas representaciones, de mostrarlas en escena, de que el público acuda y al final quizá pueda servir de enganche el teatro romano y a partir de ahí ya la afición al teatro nazca, ¿no? La idea de hacerlo con tres teatros romanos es eso, ¿no? Que los espectáculos puedan itinerar a lo largo del verano por los tres espacios, ¿no? Y que, bueno, pues, que se puedan ver espectáculos pensados para espacios romanos, ¿no? Y está bien, ¿no? Está muy bien. Incluso el año pasado, pues, la que inauguró, Medea, la gente de la compañía de Atalaya, estuvo en Itálica y este año ha estado en Baelo y ha estado aquí. O sea, que ha hecho el ciclo completo, ¿no? Un espectáculo que ha estado en Siracusa, en Mérida, en Grecia ha estado también, y ha estado también aquí en Málaga inaugurando el ciclo de teatro romano. El que nunca haya ido al teatro clásico, al teatro romano en sí, a ver una obra de teatro romano, ¿con qué predisposición debe de ir? Porque, claro, las pautas de una época y otra varían, ¿no? Está muy adaptado, está muy adaptado. Las dos comedias que hemos podido ver estos dos últimos fines de semana, ¿no? Están muy adaptadas. La comedia latina es muy parecida, el esquema, a cualquier comedia actual, ¿no? La broma es la misma, ¿no? En Roma supongo que la harían la broma a Nerón, ¿no? A los políticos de turno, a la actualidad de turno, ¿no? Se ha hecho broma de todo, ¿no? De las monedas, ¿no? De Hacienda y tal, ¿no? Y todo muy enmarcado... Sí, de Hacienda es fácil reírse siempre. Sobre todo porque como nos puede estar dinero... Efectivamente, en el teatro es el único sitio donde nos podemos reír de ella. Bueno, bueno, pues bien está que vean que esas escenas son de Málaga, se hacen en Málaga y especialmente ustedes pueden ser también espectadores de las mismas allí. Ahora los están viendo en formato reducido por televisión, pero lo importante es que se acerquen allí si tienen oportunidad. Pero vamos a hablar también del Teatro Romano como monumento. Cuando hablamos antes de esas líneas de medidas de seguridad, ¿no? A la hora de conseguir que el teatro tuviera su aforo y demás, un monumento visitable, un yacimiento arqueológico como este visitable, parece que no, pero tiene más medidas de seguridad de las que percibimos, ¿no? Para que no haya ningún inconveniente. Sí, los recorridos están... Teniendo en cuenta que es un monumento del principio del siglo I, evidentemente, los recorridos están adaptados y pensados para que lo recorran personas de todo tipo, ¿no? Desde los alumnos... Ahí lo estamos viendo ahora a la luz del día. ...de los colegios hasta personas mayores, incluso personas con movilidad reducida, para los cuales también existe una posibilidad de verlo en un recorrido. Evidentemente, tenemos que seguir trabajando en nuevo itinerario, pues no solamente vamos a enseñar el monumento, sino que, como decía antes, la historia de Málaga está allí, ahí tenemos también los restos de la... de la factoría de Salazones, que está debajo, se puede ver por debajo de la pirámide de Cazavilla, pero también tenemos la necrópolis del siglo, finales del siglo V y principios del siglo VI, y tenemos una serie de elementos dentro del propio teatro que nos invita a aumentar el número de recorridos. Evidentemente, tenemos que esperar nuevas inversiones y que los tiempos, desde el punto de vista de lo que el presupuesto económico, tanto nacional como autonómico, crezcan y nos favorezcan, evidentemente, como en cada una de las parcelas, donde todo el mundo reivindica una mejora desde el punto de vista económico, claro está. Si tuviéramos opción a todo ese montante económico tan esperado, ¿cómo veríamos el teatro? ¿Hasta qué punto llegaríamos? Pues, en primer lugar, veríamos, como decía antes, nuevos recorridos, pero también veríamos la continuación de obras de restauración que están esperando esas inversiones, que están diseñadas, están aprobadas ya por los equipos técnicos, pendientes de las aprobaciones definitivas de la Comisión de Patrimonio, y veríamos un teatro con la cabeza completamente restaurada, veríamos también la parte de la escena con una esquina levantada en altura de cómo podría ser el teatro. ¿Recreada? Recreada, un poco con lo que se ha hecho salvando la distancia con Cartagena, y veríamos una serie de elementos y, sobre todo, veríamos una consolidación mucho más permanente, veríamos la recuperación de la orquesta y, en definitiva, una mejora general para el uso, que es, en definitiva, el último capítulo de la restauración del teatro, el uso. Y para el uso, evidentemente, hay que poner en marcha un proyecto de cómo sería ese uso con la adaptación para determinados momentos del año, o verano ya se vería, unas adaptaciones especiales para que el visitante pudiera ver el teatro mucho más cómodamente y salvaguardando esos restos arqueológicos que, por ejemplo, hoy por hoy no podemos usar como son las 14 primeras gradas. Claro, efectivamente. Bueno, pues todo eso que tienen ahí, estaríamos hablando de un porcentaje elevado, pero nos queda un porcentaje. ¿Podríamos hablar que estamos en el 50 o 60 por ciento? Sí, hemos avanzado mucho y estamos en un 50 por ciento, diría yo. Importante. Además, recuerden, incluso se llegó a celebrar ahí el viacrucis de los periodistas. El teatro lo quiere, en el momento que se puede usar, lo quiere utilizar todo el mundo y eso es una muy buena señal. Sí, la verdad es que una de las cosas que siempre hemos aspirado en el teatro es a su expansión social en cuanto a uso y a visita. Y la verdad es que recientemente son muchos los que se acercan para pedirnos el uso del teatro o para proponerlo desde las pasarelas de mis lindos, mis lindas, hasta festivales grecolatinos para los alumnos de institutos. Importantísimo todo lo que estamos conociendo hoy. Más importante considero que es que vayan a visitarlo. Vamos a recordar el horario del centro de interpretación y del propio teatro en sí y así más de uno puede hacerse planes. Ahora tenemos un horario de verano y abrimos los martes de 10 a 6 de la tarde, de miércoles a sábado, de 9 de la mañana a 8 y media de la noche, los domingos y festivos de 10 a 4 de la tarde. Es decir, menos los lunes, todos los días abiertos. Exactamente. Y en invierno abrimos a las 9 de la mañana y cerramos a las 6 de la tarde. Los martes también de 10 a 6 de la tarde y domingos y festivos de día 4. Es decir, de martes a domingos abiertos, los lunes siguen cerrados. Los lunes cerrados. No dirán ustedes que no tienen opción. Ya a partir de ahí es que quieran visitarlo y sobre todo que se animen. Le hemos hablado antes del centro de interpretación. Sorprendente lo de las 4 horas y media y más de uno dirá, tanto hay que contar de Roma. 5 horas, me equivocado, son más o menos de letras. 2 y media son 5. Bueno, 5 horas de documentación y digamos con una lectura continuada. Si ustedes van parando, pues evidentemente se puede prolongar la lectura. Con lo cual, lo que les recomendamos es que vayan varias veces. Se pueden tomar notas, pueden echar fotografía también. Sí, sí, sin flash. Sin flash, sí. Opción tiene porque teléfono móvil, en fin. Que lo tomen con tranquilidad, pero sobre todo que esa sapiencia se la lleven y la divulguen. Es importante. Y decíamos, tanto hay de la Málaga romana. De la Málaga romana había sido una gran desconocida y precisamente desde la recuperación del teatro lo que hicimos también fue poner en marcha un plan de difusión a través de exposiciones. Málaga bajo tus pies o Málaga fragmenta una travesía o gradas de la historia. Son apéndices muy importantes para precisamente potenciar la importancia que tenía la recuperación del teatro romano y lo que era la Málaga romana. De hecho, yo creo que a raíz de estas exposiciones se toma conciencia considerablemente de que efectivamente Málaga tiene un pasado romano. Y ya no solamente romano, sino que ya vamos por fenicio también, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente... Bueno, los fenicios aquí, los compañeros, los bellos de punta se lo han puesto, la cara de emoción. Le encanta la cultura fenicia. Claro, claro. Es que Málaga la fundan los fenicios, ¿no? Y de hecho, bueno, pues la historia en Málaga empieza con los fenicios. Antes era la prehistoria. Efectivamente, bueno, de eso tenemos que seguir profundizando muchísimo. Tenemos las embarcaciones, las barcas de Jávegas, ¿no? Que quizás sean ese testigo que nos une precisamente con la propia sociedad fenicia que está ahí, ¿no? Pero que estemos recreando, puede parecer una barbaridad lo que vamos a decir, pero Manuel Corrales y Antonio Navajan lo han vivido los últimos 25 años. Hace 25 años, hablar, como estamos hablando ahora, sonaría hasta chocante. Es decir, no era fácil. No era fácil ni siquiera que los medios de comunicación se interesasen por la cultura de este tipo. La verdad es que al principio tenemos que decir que desde el principio hemos contado con la colaboración de los medios. Yo en eso lo agradeceré públicamente siempre. Recuerdo a Elena Blanco, en el Diario Sur, que fue la primera que empezó a apoyar el tema de la recuperación del teatro. Pero era que se sumaron poco a poco todos los medios que fueron llegando. La opinión de Málaga, Málaga Hoy. Y la verdad es que siempre habéis sido una ayuda fundamental para la recuperación del teatro. Y desde aquí mi agradecimiento porque yo lo he vivido en primera persona, vuestro apoyo. Y la verdad es que en algún momento ha sido vital. Efectivamente. Bueno, pues no era fácil porque había que ser precisamente el hueco, ¿no? Que al final hubiera programas, que hubiera contenido, que hubiera una información porque también siempre se dice lo mismo. Es que no hay demanda. Bueno, la demanda hay que crearla. Es todo una cadena, ¿verdad? Y a partir de ahí estamos en un nivel ahora que posiblemente sea imparable. Muestra de ello es el éxito de las obras teatrales, ¿no? Sí. Por ahí se puede ir midiendo. Hombre, hay gran demanda. El consumo cultural ha crecido en los últimos 30 años una barbaridad. Una barbaridad, ¿no? Ahora mismo con la crisis la industria ha venido porque han subido los impuestos y tal, ¿no? Y ha bajado, pero el consumo de medios gratuitos, es decir, se ha bajado el hecho de comprar libros, ¿no? Pero ha aumentado la asistencia a las bibliotecas y los números de carnet de biblioteca, ¿no? Es decir, existe ese consumidor cultural que hace más de 30 o 35 años no existía con la misma avidez, ¿no? Y busca una cultura que pueda pagar y que sea de calidad. Y yo creo que eso lo encuentra, pues, en la programación de Romano, en las programaciones que nosotros ofrecemos desde el Teatro Gano o la Sala Cádiz, porque notamos que existe esa afluencia a pesar de tener esta crisis. O los números que ha dicho Manolo de asistencia de visitantes al teatro son un número muy importante, ¿no? 350.000 o 300... Estamos hablando de mil personas diarias prácticamente, ¿no? Es una... Y eso es que hay interés, ¿no? La cultura es una industria y la pena es que hay gente interesada en que no sea una industria, sino que sea una ONG. Yo creo que deberíamos de seguir trabajando de que sea una industria y pueda seguir creando riqueza, no solamente material, sino esa inmaterial, ¿no? Que tanto necesitamos todos para ser mejores en la vida. Está claro. Está claro. Además, lo ha definido estupendamente. No, ¿verdad? Se entienden. Y además lo de que sea industria y no sea ONG, se entienden más todavía. Eso es muy importante también. Planes de futuro. Ya hemos hablado que si tenemos presupuesto, el propio teatro sigue adelante y podríamos ver incluso recreaciones. ¿Se nos queda algo en el tintero ahí? Pues que empezamos prácticamente ya una campaña escolar para invitaros de nuevo a los colegios de la provincia que vengan a vernos. Porque entendemos que el futuro, precisamente, de la conservación del patrimonio está en los niños, aparte de los mayores, evidentemente, pero sobre todo en la labor que se haga de educación con los niños. Pues magnífica la información que hemos obtenido hoy, ¿verdad? De primera mano y, además, invitándole directamente a que acudan al teatro o al centro de interpretación. Dos modalidades que, indudablemente, pueden elegir ustedes, sumarse a las dos o a una de ellas. Yo les rogaría que, al menos, cogiesen una. No se queden con ninguna porque sería una auténtica barbaridad y una pena para ustedes mismos. A partir de ahí, descubrirán una ciudad con otra proyección y empiezan a conocer, quizá, a través de las anécdotas, que es algo interesante que siempre nos engancha, la verdadera historia y la historia profunda. No vamos a hablar del Garun porque el Garun, seguro, no nos gustaría a ninguno. Pero, bueno, a partir de ahí, muchas más cosas se podrán aprender. Muchas gracias a los dos por la asistencia. Gracias a vosotros por vuestra interés. Y a seguir, a seguir, que gracias a ese cuarto de siglo ya trabajando ahí, indudablemente, ha ganado muchos siglos el teatro romano. Muchas gracias. Gracias. A todos ustedes, lo emplazo al próximo lunes, a la City Media, en Patrimonio y Tradición. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!